¡De Santa Fe, Pepazo! ¡De Santa Fe, golazo! ¡Moregol! 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 Tres goles para Moregol en la noche de hoy, es el goleador de la Copa Libertadores de América. Tres goles para Moregol en el cumpleaños de Santa Fe. ¡Qué lindo regalo, muchachos! ¡Qué lindo regalo los han dado! ¡Gracias, Santa Fe, por celebrar de esta manera el cumpleaños número 74, Moregol! ¡Qué golazo! ¡Cómo llegó Omar con Moreno! El ato fue cuando todos pensábamos que Omar iba a sacar el remate. Mirando hacia la derecha, pero tocando hacia la izquierda como un mago, le entregó la pelota a Moreno que enganchó y sacó el golazo. ¡Santa Fe tiene tres! ¡Colo, culo, uno! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es un gol!